Hola, hoy vamos a hacer una salsa blanca o bechamel sin mantequilla. Los ingredientes que necesitamos para una salsa espesa son por cada taza de leche, 3 cucharadas de harina, 3 cucharadas de aceite de oliva si no tienes aceite de oliva puedes usar el que tengas media cucharadita de sal y media cucharadita de noz moscada luego si quieres agregar un poco de pimienta puedes agregar, pero eso es opcional lo primero es poner en una cacerola al fuego y agregar 3 cucharadas de aceite luego le vamos a agregar la harina y vamos a revolver te recomiendo usar una varilla de metal porque te aseguro que con ellas no se te van a formar grumos independientemente si usas leche caliente o leche fría una vez que tenemos la mantequilla con la harina bien integrada y la hemos cocido alrededor de un minuto vamos a agregar la leche caliente puedes agregarla de a poco, es decir, primero agregas un poquito y luego agregas el resto siempre revolviendo con la varilla de metal y luego agregas la sal y la noz moscada luego agregas la sal y la noz moscada y luego a continuación y luego pasamos en dicha Una vez que espese, ese será el espesor que vas a obtener. Si es muy espesa, le puedes agregar más leche hasta obtener el espesor que tú necesitas. Y listo, tenemos lista nuestra bechamel, que te puede servir para una lasaña, para hacer gratinados al horno, lo que tú quieras. Si te ha gustado esta receta, te invito a suscribirte a mi canal, darle like y comentar. Y si no te ha gustado, también, lo mismo, le das un like y lo comentas abajo. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos el próximo viernes en un nuevo vídeo.